en la constitución política del Estado de Chiapas, el cumplimiento de esos objetivos del milenio. Esta es la parte del compromiso que se ratificó el día de ayer por parte del gobierno del Estado que encabeza a Juan Sabines Guerrero y la propia Organización de las Naciones Unidas a través del coordinador residente en México, Magdi Martínez Solimán. Escuchemos la siguiente nota. El coordinador de la Organización de las Naciones Unidas en México, Magdi Martínez, firmó con el gobernador Juan Sabines Guerrero dos convenios alineados a los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. El primero es el convenio para garantizar la inclusión del concepto de equidad de género en todas las políticas del gobierno estatal y el segundo, para dotar de agua a los 28 municipios con menores índices de desarrollo humano en Chiapas. Durante el evento, el gobernador Juan Sabines Guerrero entregó al coordinador de la ONU el periódico oficial del Estado en el que se publicó la iniciativa de reforma que convierte a Chiapas en la primera entidad que incluye en su constitución la obligación del gobierno estatal y los ayuntamientos de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Hay muchas constituciones, todas las de posguerra, que están alineadas con la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero ni una sola en todo el mundo que esté alineada con los objetivos de desarrollo del milenio. No hay ninguna constitución en el mundo, hay muchas que reclaman el derecho a la educación, pero ninguna dice que las niñas tienen el mismo derecho que los niños de ir a la escuela. Hay muchas constituciones que hablan de proteger el medio ambiente, pero ninguna dice que tenemos que proteger a nuestro planeta del cambio climático peligroso. Y esa es la belleza de los objetivos de desarrollo del milenio. Quien es premio Fray Matías de Córdoba, explicó los alcances de incluir los objetivos del milenio en la ley chapaneka. Todas las constituciones describen el mundo como nos gustaría que fuese. La ventaja es que esto nos obliga, y nos obliga a nosotros, señor gobernador, a mis compañeros y compañeras en las distintas agencias de Naciones Unidas, a ayudarle a que la constitución de Chiapas se cumpla. Y creo que esos son, en efecto, hechos y no palabras. Agregó que los 192 líderes del mundo que firmaron los ocho objetivos no lo hicieron para que quedaran en papel, sino para pasar a la acción tal como sucede en Chiapas. Para que la gente que se merece una vida decente pudiese por fin disfrutar. Y cada día que pasa y hay un ciudadano o ciudadana más que vive una vida decente, vamos ganándole la batalla a la pobreza. Y no es justo que haya gente muy pobre en una tierra muy rica. Tenemos que hacer algo para que eso cambie, para que le devolvamos la dignidad a quienes lo tienen más difícil, y para que podamos vivir con diferencias, sí, pero sin diferencias que hagan que unos no tienen decencia en su vida, no tienen dignidad en su vida, y otros disfrutan de todos los bienes que este paraíso nos ofrece. Por su parte, el gobernador Juan Sabines Guerrero expresó que la iniciativa aprobada por los chiapanecos a través del Congreso local y en los ayuntamientos. Servirá para que todos los programas sociales estén alineados a los objetivos del milenio. Significa que la política social en Chiapas está dirigida, está responsablemente atendida, por lo que determinan los expertos en el planeta. No negamos nuestros problemas, no reconocemos nuestras carencias. Sostuvo que todos los chiapanecos están comprometidos a erradicar la pobreza de forma conjunta. Con esta reforma constitucional, se modificaron los artículos 42 y 62, que marcan la obligación al Ejecutivo Estatal y a los ayuntamientos de cumplir con los ocho objetivos del milenio, atendiendo de manera prioritaria a los 28 ayuntamientos con menores índices de desarrollo humano. Pues vámonos por esa vía. Chiapas, a partir de hoy, por esta reforma constitucional, caminará con esa certidumbre. Esta agenda de Chiapas ONU, la empezamos desde 2007, desde la llegada de Magri a nuestro país, empezamos a trabajar con él. Tuvo la generosidad de tener aquí una gran cantidad de encuentros para poder llevar a cabo esta agenda conjunta, con cada agencia en lo particular, con programas que ustedes han escuchado, sin duda alguna, como UNICEF, con todos a la escuela, como los programas con ACNUR, como los programas para las migraciones, como los programas de la FAO, en materia de alimentación, en fin, una gran cantidad de programas. Los convenios firmados en el gobernador de la ONU en México, Magri Martínez, y el gobernador Juan Sabines, son el de coordinación y colaboración para establecer el programa de gestión efectiva y democrática del agua y saneamiento en el estado de Chiapas, para apoyar el logro de los objetivos del milenio y el convenio para garantizar la transversalidad de las políticas de equidad de género en todas las acciones del gobierno del estado. Defender a la familia hoy en día es defender a todas las familias, no importa cómo estén constituidas, a las familias que componen nuestro país. Y los derechos de la infancia que están en los objetivos del milenio son muy cercanos de los derechos de las mujeres y muy cercanos de los derechos de las familias. Asimismo, se signó un convenio entre el gobernador Juan Sabines y la diputada Ana Elisa López Cuello, presidenta del Congreso del Estado, para que el órgano de fiscalización superior del poder legislativo observe de forma cualitativa el cumplimiento de los objetivos por parte de los ayuntamientos. Luego de conocer las acciones del gobierno de Chiapas para cumplir con el tercer objetivo de desarrollo del milenio, al promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, Magri Martínez expresó su total coincidencia. Hoy hemos firmado un convenio en el que proclamamos la necesidad de desarrollar políticas públicas y el señor gobernador se compromete a desarrollar las políticas públicas de respeto. Si gritas, si pegas, si haces sufrir, no eres hombre. Hay que respetar, hay que respetar a las mujeres, las mujeres con las que vivimos. Ya que en Chiapas se han reformado leyes para garantizar que una mujer acceda al 50% del patrimonio del hogar, se creó la Fiscalía de Atención para los Delitos contra la Mujer que ha fomentado la cultura de la denuncia y otorgado instrumentos de ayuda y cambio de vida a muchas mujeres chapanecas. Magri Martínez resaltó el compromiso del gobierno estatal en este sentido e informó que en América Latina hay 100 millones de mujeres trabajando en el mercado laboral, pero no hay 100 millones de varones trabajando en la casa. No compartimos las responsabilidades familiares de la misma manera que las mujeres comparten las responsabilidades laborales. El 25% de nuestras familias en México están presididas por una jefa de hogar, no por un jefe de hogar. Y en el 40% trabajan el papá y la mamá. Por su parte el Ejecutivo Estatal Juan Sabines Guerrero acompañado de su esposa Isabel Aguilera de Sabines señaló que ahora Chiapas tiene un camino trazado. La brúcula de Chiapas está muy definida. El rumbo de Chiapas está claramente definido para poder erradicar su pobreza. En esto podemos tener en muchos otros temas muchas diferencias ideológicas, religiosas, políticas, de las que sean. Pero todos yo creo que todos los chiapanecos coincidimos. Estoy seguro que nuestra gran prioridad y que no debemos descartimar esfuerzos para erradicar la pobreza. Indicó que el trabajo para erradicar la pobreza no se debe dar bajo un programa novedoso de gobierno del Estado o de un partido político sino por un programa establecido por los expertos del planeta. expertos en combatir pobreza. Los que han observado la pobreza en todo el mundo y se ha resuelto en algunas regiones y están pendientes de revisar. Y lo que convoca constantemente el PNU es a la movilización que la gente se ocupe, se preocupe, se comprometa, se responsabilice y que le exija a los gobiernos que atendamos esos objetivos que no son de papel. Son objetivos que son de realidad, que reflejan una realidad en el campo, en la deforestación, en el marato de la mujer, que reflejan una realidad en la muerte materna infantil. Son realidades que vive Chiapas. Y aunque la agenda Chiapas ONU comenzó a elaborarse con Magdi Martínez desde el 2007, hoy se asume una responsabilidad más. Y yo quiero que sepa Magdi que este caminar por Chiapas deja huella. Va a dejar huella por mucho tiempo, va a dejar huella porque estamos dando el paso más seguro para poder erradicar la pobreza. Convoca Chiapas pues a unirnos, a respetar las diferencias, pero a unir en la causa principal que es erradicar la pobreza conforme a los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas. El gobernador Juan Sabines anunció que se avanzará ahora en trabajar en la ley secundaria, o una reforma específica a la ley de desarrollo social es la agenda que le propongo al Congreso comentó. Se atenderán municipios con menores índices de desarrollo humano. Sabines resaltó que la forma de decidir en qué programas invertir es priorizar la aplicación de aquellos que incidan en el combate a la pobreza. Los caminos o algunas carreteras que la gente exige, que solicita, que son justas demandas, pero si no mueven indicadores de pobreza, no se deben de hacer. O poder hacerse siempre y cuando tengamos el recurso para poder llevar el agua potable a las principales comunidades, porque con eso sí movemos indicadores. Entonces, nuestros indicadores tendrán que ser los que puedan abatir pobreza. Con información de Elizabeth Cameras y...